Los de afuera no son de palo. Gol de Peñalol, de Peñalol. Le dije, se tenía que juntar la Quintana con el jugador Ventancur. Levántalo en centro, lo empujan. Y no sé si no se la mete en contra el hombre de Alvion, en definitiva. No sabía si era Ventancur o era el hombre. Creo que fue Pizorno que se la metió en contra. Sí, se la metió en contra el número 14. Bueno, en definitiva no importa. Gol de Peñalol, a quien el campeón del siglo se asociaron la Quintana con el jugador Ventancur. Y por ahí vino el peligro. Centro atrás como tiene que ser. Y bueno, no pudo el defensa, se la metió para adentro la pelota. Bueno, vamos a meter en el monitor para confirmar que el autor del gol nunca mire el monitor. Pero bueno, el centro, qué lindo centro. Y se la metió para atrás el hombre cuando entraba solito Ventancur para finir. Bueno, entraba la Quintana de Bordeaux. Se entra hacia atrás y se la encaja solito el hombre del equipo de Alvion. Bien, amigas y amigos, está ganando aquí Peñalol. 1 a 0 cuando era más. Y este gol es psicológico, ¿eh? Un gol psicológico porque al minuto del juego que te dan un gol y estás con un hombre de menos. Amigas y amigos, esto sí que es un gol de vestuario, diríamos, ¿no? Un gol de vestuario que vale, vale oro para este equipo de Peñalol. ¡Vamos, vamos, vamos! Un gol de vestuario que vale, vale oro para este equipo de Peñalol. Un gol de vestuario que vale, vale oro para este equipo de Peñalol. Los que afuera no son de palo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñalol! Betancourt, una gran jugada de Rossi. Lo dejó solo Betancourt abajo de pecho. Y le pegó, parecía que la sacaban, pero no. Entró la pelota. Defina el partido Laura Peñalol. Peñalol 2. Albion 0. Y se liquida el partido. Se baja la cortina, amigas y amigos. Y vamos a ver, amigas y amigos, el partido es realmente emotivo por el final. Por el final del partido, donde iba todo Albion arriba. Y en definitiva, la gran jugada aquí fue de Rossi, que se metió con todo. Hizo un centro espectacular. Y la bajaron de pecho. Y habían dos hombres. Para mí el que la manda a guardar, le vendan culpe. Bueno, gol de Peñalol, que va a ganar el partido. Y en el partido. Vamos, vamos. 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 Y finaliza el partido aquí en el Estadio Campeón del Ciro. Peñarol gana 2 a 0, dos victorias consecutivas, derila la parcialidad del equipo Carbonero. Vamos a escuchar a la gente, mirá como festeja la gente. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Los de afuera no son de palo. Gracias.